Con el objetivo de fortalecer las acciones operativas en la zona periurbana de Montería y seguir cerrándole las vías de escape a las organizaciones criminales que se dedican al narcotráfico, el alcalde Carlos Ordos Goitia entregó motocicletas totalmente equipadas a la Brigada 11. El mandatario monteriano manifestó que la zona corregimental se ve beneficiada y más protegida. Nuestra población que equivale al 22% de la población total del municipio que está en la zona corregimental hoy se van a ver beneficiadas, se van a ver más protegidas. Una inversión que no para aquí, una inversión que en la historia de Montería, en lo que llevamos de gobierno en estos tres años y cuatro meses, hemos logrado también con apoyo del gobierno nacional un gran trabajo, más de 5 mil millones invertidos en apoyo a nuestra fuerza pública, más de 224 motocicletas. Hoy esta inversión, un poco más de 188 millones, totalmente equipadas en un parco automotor que va a seguir dando esa herramienta adicional de apoyo. Por su parte, el Teniente Coronel Gustavo Adolfo Ramírez García, comandante del batallón de ASPC número 11, indicó Estas motocicletas que van a representar seguridad, bienestar y cesación de paz al pueblo de Montería. Es un compromiso por parte de nuestros soldados, por parte de todos los hombres que integramos el batallón de ASPC, al recibir estas llaves, recibimos responsabilidad, recibimos compromiso, recibimos un gran peso que es la seguridad de todos los ciudadanos que habitan en la ciudad de Montería. Finalmente, Ordosgoitia Zanin precisó que con este parque automotor seguirán dándole golpes certeros a las estructuras financieras y sicariales de grupos como el Clan del Golfo.